que tal amigos que alegría poderme encontrar contigo a través de este espacio de vida espiritual hoy quiero invitarte para que te atrevas a ir por la vida con los ojos abiertos y los cinco sentidos siempre en alerta para que seas consciente de lo que te rodea y lo que tienes a tu alrededor incluyendo aquellas personas que a veces pasan desapercibidas pero que ciertamente contribuyen en una gran medida a la felicidad de tu vida hoy el evangelio podemos decir es bastante estimulante e impulsionador está tomado de san lucas en el capítulo 13 versículo del 18 al 21 y jesús compara hoy la grandeza del reino con la pequeñez de una semilla de mostaza pensemos por un instante algo tan grande tan inconmensurable tan colosal como es el reino de los cielos jesús lo asemeja a algo tan minúsculo tan insignificante tan humilde como es una semilla de mostaza que en tiempo de jesús por supuesto tenía fama de ser la más pequeña de las semillas 750 semillas de mostaza puestas juntas simplemente pesan un gramo y jesús hace de algo tan pequeño como es una semilla de mostaza un ejemplo claro para hablarnos de la grandeza del reino de los cielos porque es importante que tú y yo entendamos esto porque las cosas pequeñas los detalles pequeños son los que a veces en la vida hacen la gran diferencia siempre recuerda esto las cosas pequeñas son las que hacen grande la vida y detrás de esos actos pequeños de muchas personas siempre se esconde la grandeza de una persona nunca subestimamos la grandeza de las cosas pequeñas de los pequeños detalles que contribuyen a hacer de este mundo cada vez un mundo mejor el gran escritor uruguayo eduardo galeano una vez dijo que las personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas son las que tienen la facilidad para poder transformar y cambiar el mundo y esa es la realidad esa es la realidad no hay que ser un científico o un líder político o una superestrella para poder hacer la diferencia en este mundo tú y yo podemos hacer esa diferencia a través de cosas pequeñas simplemente como tú ves una persona en la calle que el mundo entero la ignora tú te inclinas a saludar a esa persona ofrecerle una ayuda a esa persona déjame decirte al hacerlo quizás no estás cambiando el mundo quizás no estás eliminando la pobreza en el mundo pero sabes estás diciéndole a esa persona que es un ser humano digno de que tú te le acerques y también estás haciendo saber esa persona que en el mundo hay gente buena como tú o tú por ejemplo vas en un bus y de pronto eres amable con una persona quizás no estás cambiando el mundo entero pero estás haciendo la diferencia en esa persona conozco una mujer en mi comunidad que va con mucha frecuencia a llevarle la comunión a las personas ancianas a sus hogares ciertamente quizás no está cambiando el mundo pero sabes una cosa a través de algo tan sencillo como eso está haciendo una gran diferencia en la vida de esas personas a veces creemos que tenemos que hacer cosas demasiado grandes extraordinarias por así decirlo para poder hacer la diferencia en el mundo y no las cosas pequeñas óyelo bien que se hacen desde el corazón que se hacen con amor que se hacen con la mente y el alma incluida déjame decirte tienen el potencial de hacer la gran diferencia en el mundo por lo tanto atrévete atrévete a hacer cosas pequeñas de gran valor atrévete a hacer cosas pequeñas pero ponle todo tu amor y vas a ver lo que eso va a ser de diferencia en la vida del mundo que te rodea hay una historia que siempre me ha fascinado la de un hombre que en cierto día caminaba por la playa y estaba contemplando la inmensidad del océano y de pronto vio a lo lejos a una persona que parecía estar bailando se llenó de curiosidad y quiso acercarse más para ver a aquella persona y notó que era un joven que no estaba bailando sino que simplemente se agachaba recogía algo del suelo y lo tiraba hacia el mar el hombre se acercó más y descubrió lo que estaba haciendo aquel joven recogiendo simplemente estrellas de mar que estaban allí sobre la costa y las lanzaba al mar y el hombre con curiosidad le pregunta joven ¿qué estás haciendo? y el joven le respondió pues muy sencillo la tarde ha caído la marea ha bajado y simplemente estoy devolviendo al mar estas estrellas de mar porque si las dejo aquí van a morir por falta de oxígeno el hombre irónicamente sonrió y le dijo en el mundo hay millares de playas y millares de estrellas que seguramente van a morir ¿crees tú que eso hace la diferencia? y aquel joven mirándolo simplemente le sonrió se volvió a agachar tomó una estrella de mar y lanzándola fuertemente al mar simplemente le dijo acabo de hacer la diferencia para esa estrella de mar esa es la realidad a veces no podemos cambiar el mundo pero si podemos cambiar a una persona cuando hacemos la diferencia en esa persona no porque buscamos cambiarla sino porque buscamos amarla porque buscamos entenderla porque buscamos ser paciente con esa persona porque buscamos expresarle a esa persona nuestra dedicación nuestro cariño nuestra entrega hoy quisiera invitarte ¿sabes para qué? para que te atrevas a esos actos pequeños de amor, de servicio, de generosidad, de entrega para que te conviertas en un lanzador de estrellas ¿si? cada vez que tú hagas un acto por más pequeño por más insignificante que parezca pero que lo hagas con toda la entrega de tu corazón créeme que eso va a ser la gran diferencia en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu propia vida porque esos actos pequeños contribuyen grandemente a nuestra felicidad cada vez que yo doy algo y lo doy con amor por más pequeño que sea eso hace una gran diferencia recientemente recibí una llamada de una familia aquí precisamente de la comunidad en la cual yo trabajo y me dice la esposa de esta familia, me dice padre Dios ha bendecido grandemente a mi esposo últimamente y le ha ido muy bien y llevamos un tiempo pues de aprietos económicos pero ahora gracias a Dios parece que las cosas se están dando y me dice nosotros quisiéramos colaborar con la parroquia, con su ministerio y también con alguna familia donde usted crea que podemos hacer la diferencia y les dije por supuesto que les agradezco mucho, ¿por qué? porque quizás no van a cambiar el mundo entero pero esa pequeña contribución que van a hacer, créanme, va a ser la diferencia en la comunidad, en el ministerio, como también en la vida de esa familia a la cual se le va a ayudar nunca subestimes los actos que tú puedas hacer por más pequeños, por más insignificantes, por más minúsculos que puedan parecer créanme, tienen el potencial de hacer una gran diferencia en la vida de cualquier persona que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y te dé la gracia de convertirte en un lanzador de estrellas y recibe la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo